Hola chicos, bienvenida al canal Mujer Analista. Murat Yildirim atacó al periodista que intentó burlarse de Tuba Büyüküstün. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvides suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Murat Yildirim y Tuba Büyüküstün son dos de los actores más queridos y conocidos de la televisión turca. Están constantemente en la agenda de las revistas tanto con su talento actoral como con su vida personal. En el último incidente, la tensión de Murat Yildirim con un periodista causó gran repercusión en el mundo de las revistas. Hemos recopilado para usted amplias noticias sobre el detrás de escena y los efectos de este incidente. Desarrollo del evento. Proyectos conjuntos de Murat Yildirim y Tuba Büyüküstün. Murat Yildirim y Tuba Büyüküstün han trabajado juntos en muchos proyectos antes y se han ganado una gran admiración del público. Uno de los proyectos conjuntos más destacados es la serie de televisión, ASI. Esta serie ha atraído gran atención tanto en Turquía como en el extranjero. La armonía en pantalla del dúo también contribuyó al fortalecimiento de su amistad con el tiempo. Conferencia de prensa. El incidente tuvo lugar en una rueda de prensa donde se promocionaba una serie. Murat Yildirim y Tuba Büyüküstün asistieron a esta reunión con miembros de los medios para brindar información sobre sus nuevos proyectos. Durante el encuentro, el dúo brindó información detallada sobre sus proyectos y respondió a las preguntas de los periodistas. La pregunta del periodista. Hacia el final de la reunión, un periodista le hizo una pregunta provocativa a Murat Yildirim. El periodista intentó crear un debate entre los dos utilizando declaraciones despectivas hacia la carrera y la vida personal de Tuba Büyüküstün. Esta actitud del periodista también provocó malestar entre el resto de participantes en la rueda de prensa. La reacción de Murat Yildirim. Murat Yildirim respondió a la pregunta del periodista con gran enfado. Yildirim, que no guardó silencio ante este ataque irrespetuoso al talento y la carrera de Tuba Büyüküstün, arremetió contra el periodista. Esta reacción provocó un breve caos en la rueda de prensa. Secuelas. Reacciones en las redes sociales. Inmediatamente después del incidente se generó un gran revuelo en las redes sociales. El apoyo de Murat Yildirim a Tuba Büyüküstün recibió un gran apoyo de sus fans y otras celebridades. Los hashtags Almohadilla Murat Yildirim y Almohadilla Tuba Büyüküstün se convirtieron en Trending Topic en poco tiempo. Apoyo de nombres famosos. Muchos nombres famosos publicaron mensajes de apoyo a Murat Yildirim. Sus amigos actores, colegas e incluso algunos directores declararon que apreciaban el comportamiento de Yildirim. Estos mensajes de apoyo muestran el gran impacto que tuvo el evento en el mundo de las revistas. La reacción del periodista. En su declaración tras el incidente, el periodista afirmó que su pregunta fue mal interpretada y que su intención no era menospreciar a la pareja. Sin embargo, esta explicación no resultó muy convincente en las redes sociales y en el mundo de las revistas. Declaraciones de Murat Yildirim y Tuba Büyüküstün. Declaración de Murat Yildirim. Después del incidente, Murat Yildirim hizo una declaración en sus cuentas de redes sociales. En su declaración afirmó que Tuba Büyüküstün trabaja con gran devoción desde hace años y no debería ser objeto de ataques tan irrespetuosos. También afirmó que esta actitud del periodista puso en mala situación a todos sus compañeros. Declaración de Tuba Büyüküstün. Tuba Büyüküstün también hizo una declaración sobre el incidente en las redes sociales. Büyüküstün agradeció a Yildirim por su apoyo y dijo que el incidente lo entristeció profundamente, pero que superaría esta situación con el apoyo de sus colegas y fanáticos. Reflexiones del acontecimiento en el mundo mediático. Reacción de las organizaciones de medios. Muchos medios de comunicación consideraron justificada la reacción de Murat Yildirim y condenaron la actitud del periodista. Este incidente reveló una vez más que los miembros de los medios deberían ser más respetuosos y atentos con los nombres famosos. Opiniones de expertos. Los expertos en medios y comunicación enfatizaron que tales eventos dañan las relaciones entre los medios y las celebridades y que los periodistas deberían tener más cuidado. También afirmaron que los nombres famosos deberían mantener sus relaciones con los miembros de la prensa de forma más profesional. Dimensión jurídica del incidente. Proceso legal. La dimensión jurídica del incidente aún no está clara. Hay opiniones diferentes sobre si Murat Yildirim intervino físicamente contra el periodista. Sin embargo, aún no se sabe si el periodista emprenderá alguna acción legal al respecto. Opiniones de expertos en derecho de medios. Los expertos en derecho de medios enfatizaron que ambas partes deben tener cuidado en este tipo de incidentes y que se debe lograr un equilibrio entre la libertad de prensa y los derechos personales. En los próximos días quedará claro cómo se desarrollará el aspecto legal del incidente. Conclusión, este incidente entre Murat Yildirim y Tuvabuyukustum generó un gran impacto en el mundo de las revistas. El apoyo de Yildirim a su colega fue apreciado tanto por sus fans como por otras celebridades. La actitud del periodista provocó una gran reacción en el mundo mediático. Se espera con curiosidad cómo se desarrollará el aspecto jurídico del incidente. Este incidente reveló una vez más que los nombres famosos deberían tener más cuidado en sus relaciones con los miembros de la prensa. Al mismo tiempo, demostró que los periodistas deberían ser más respetuosos y atentos hacia los nombres famosos. Continuaremos siguiendo de cerca los acontecimientos, esperando que eventos similares no ocurran en el mundo de los medios. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós. 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 Adiós.